Chiquillos, ¿qué dicen ustedes? ¿Es posible separar la obra del autor? ¿Qué pasa cuando por ejemplo no te gustan las ideas de un autor pero tienes muchas ganas de leer sus libros? ¿Deberíamos en este caso caer en la cultura de la cancelación? Bueno, esas y muchas otras preguntas me hice antes de convencerme a leer el libro que les voy a comentar a continuación. No les voy a mentir, comencé a leer este libro con muchísimo recelo y es más, jamás me imaginé que iba a leer un libro de este autor porque sus ideas, políticas y además sus opiniones en sí nunca han sido compatibles con las mías. Sin embargo, aquí estamos, he leído, bueno el año pasado ya, pero he leído La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y hoy quiero recomendárselos en este canal. Este libro fue publicado en 1963 y pertenece por supuesto a la gran y vasta obra del autor peruano Mario Vargas Llosa. Este libro es un completo, sí deberías leerlo todo el rato porque es un libro buenísimo. Si han participado del club de lectura de NEL, bueno el club de lectura que teníamos hasta el año pasado, hemos conversado mucho sobre Mario Vargas Llosa en esas reuniones o conversamos mucho sobre Vargas Llosa en esas reuniones. Entonces, tanto así que en algún momento yo dije, ok, vamos a leerlo en el club de lectura y escogí La ciudad y los perros justamente porque era un libro que había encontrado ya en segunda mano. Entonces me llamó mucho la atención y me parecía como, digamos por todas partes, quería leerlo, quería saber qué tan bueno era este autor. Y bueno, no me equivoqué, era muy bueno, la gente tenía razón. Pero ¿de qué se trata La ciudad y los perros? Bueno, este libro nos cuenta las vivencias de los alumnos que están internos en el Colegio Militar Leóncio Prado, que es un colegio que se encuentra en Perú. Es un colegio real incluso. Los alumnos de este colegio son chicos entre los, bueno, creo que me atrevería a decir que son como entre los 14 para arriba por ahí, no estoy muy segura de la edad, pero son alumnos que están entre medio de, en esta fase entre que son niños y son adultos para algunas cosas, pero son niños para otras. Y el tema es que acudiendo a este colegio militar se realizan o se forman como adultos muy rápido. Algunos estudiantes están allí porque sus familias los dejaron en ese lugar, otros están porque no tienen otro destino básicamente y hay muchos que se encuentran en el Colegio Militar Leóncio Prado porque de esa forma van a editar una vida de delincuencia. En específico de este libro vamos a seguir la vida de los alumnos del quinto año, que está a cargo del Teniente Gamboa, un personaje que me llama completamente la atención y que es muy interesante y los iremos conociendo a cada uno de ellos. En especial vamos a seguir a los que participan, a los que forman parte del círculo, que es una especie de sociedad interna que se ha formado para protegerse o defenderse de los cursos mayores en estas novatadas, en estas mechoneadas como diríamos en Chile y que a lo largo de que pasa la historia este círculo va a cobrar otro sentido, va a cobrar un sentido más de hermandad y bueno, otras cosas van a pasar en torno a los protagonistas y a los personajes que forman parte del círculo. Pero también hay personajes que no forman parte del círculo y que son muy interesantes. En específico hay tres personajes que son protagonistas de la ciudad y los perros y son los alumnos que están apodados como el poeta, el esclavo y hay un tercer protagonista que no podemos descubrir, quiero decir, quién es al inicio de la novela pero que el autor nos lo muestra, nos lo devela hacia el final de esta historia y que me atrevo a decir que la mayoría de los lectores va a quedar muy anonadados, va a quedar con mucha sorpresa al enterarse de quién se trata este personaje. Hay muchos otros lectores que obviamente van a descubrir con antelación pero bueno, si son lectores como yo, de esos que se dejan guiar a través de la historia los va a sorprender mucho de qué se trata este personaje. Un personaje que sí o sí tengo que mencionar es el personaje de El Jaguar que es otro alumno del quinto año y que destaca porque es el líder del círculo. Bueno, este personaje no pasa desapercibido en esta novela porque él es el principal, digamos, él es el que organiza toda la justicia para el quinto año, es el único que se enfrentó a los estudiantes mayores cuando hicieron esta mechoneada, esta novatada. Es básicamente el alumno más respetado del curso pero no por un respeto, digamos, que nace sino que por un respeto que se gana en torno a lo que tiene que ver, bueno, con la violencia y también con demostrar ser más macho alfa que sus compañeros. Y hay un segundo personaje que quiero destacar, que ya lo había mencionado que era el personaje del poeta porque a pesar de lo que se cree cuando uno va luchando esta historia, el poeta no es una reencarnación o no es una representación de Mario Vargas Llosa y podría ser porque a este personaje le encanta escribir, es el que se inventa las historias para los demás, es el que escribe cartas para las novias de los otros, el que se inventa por ahí una que otra historia media spicy. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Mario Vargas Llosa ha dicho de que él es parte de todos los personajes que aparecen en esa novela y bueno, también tiene mucho sentido. Y bueno, por otro lado tenemos otro personaje súper interesante que es el apodado El Esclavo. Un personaje más bien sensible y para nada acostumbrado a la vida militar. De hecho, es un personaje que sufre todas las vejaciones de sus compañeros y que como su nombre lo dice, es prácticamente, me voy a ajustar al chilenismo, es el Perkin de la clase de quinto año. Es un personaje que todos mandan, que todos le hacen un bullying tremendo. Este personaje es un personaje muy triste, que sufre muchísimo bullying y que, como les digo, no está hecho para esta vida en este colegio que es una vida bastante fuerte, que tienes que hacerte el fuerte si es que no lo eres. En cambio, un personaje de El Esclavo no es así. Es bastante, bastante diferente al resto de sus compañeros. La Ciudad de los Perros es una novela que si bien al inicio te puede costar un poco leer porque si bien su trama es más que nada lineal y comienza justamente en plena acción, es decir, empieza en medio del relato cuando, bueno, todos los estudiantes están preguntando si uno de sus compañeros habrá robado el examen de química. Sin embargo, esta linealidad es solamente al inicio porque no se mantiene en el resto del libro ya que en torno a la trama central se van intercalando episodios que están cronológicamente anteriores a donde nos encontramos en ese momento y que están relacionados completamente con la vida de nuestros protagonistas y además con otros personajes. Entonces hay una especie de juego temporal donde se van añadiendo diferentes narradores, sus diferentes perspectivas. En este caso, eso hace que el libro sea excelente y que sea una muy buena obra literaria. Así que al inicio puede costar un poco encontrar, digamos, el ritmo de lectura pero una vez que entras ya en la atmósfera de la Ciudad de los Perros no vas a querer dejar de leer este libro. Hay una cosa que me ha gustado mucho de este libro y es que se adentra en la situación social, económica y política de Perú del 1950 y que los personajes además son un reflejo del microcosmo, entre comillas, de la sociedad peruana donde el odio, los prejuicios raciales, socioeconómicos, etc. son prácticamente del día a día. Es muy común que los personajes se llamen unos a otros blancos, indios, cholos, negros, serranos y que no sea algo positivo sino que más bien sea una forma de denigrar al otro personaje. Y algo que me sorprendió mucho de este libro fue el uso del humor negro que el autor hizo o utiliza para criticar de manera indirecta o mostrar su animadversión hacia el militarismo más brutal. Aún cuando Mario Vargas Llosa vivió, como les digo, esta experiencia durante dos años y aún cuando Mario Vargas Llosa tiene unas opiniones que tú de repente dices ok, este caballero ya no lo voy a leer voy a dejar de escuchar lo que está diciendo pero eso no se demuestra en el libro y hace que el libro sea súper bueno. Esta novela además ocasionó un escándalo súper grande entre los miembros del colegio de Leóncio Prado porque como les decía es un colegio real y que consideraron que esta novela denigraba a su institución educativa que hasta ese momento era bastante prestigiosa en Perú y hay un personaje que se llama Paulino que no les voy a dar spoilers pero que este personaje también generó un escándalo por algunas prácticas que tenía con otros, digamos, estudiantes. Hay además algunos actos como un poco más de bestialismo por llamarlo de alguna forma que tienen relación con algunos animales que puede hacer que te cueste enganchar con la historia que en lo particular a mí ese capítulo me costó mucho mucho avanzar pero una vez que logré pasar de esos párrafos y entender lo que realmente estaba pasando fue como ir en un, no sé, digamos como sobre ruedas con este libro y realmente te encuentras con una joya literaria. Bueno, y antes de que se me olvide una cosa que se comenta que no se ha logrado encontrar si es real o no es que se realizó una quema de ejemplares de esta novela por parte de los militares en el colegio en el patio, quiero decir, del colegio esto no se ha logrado identificar si fue real o no pero sería muy fuerte si es que así fuera. Bueno, chiquillos, murió mi luz no la tengo que recargarla pero como ya estoy terminando voy a seguir así que siento el cambio de luz. Como para ir terminando tengo que decirles de que este libro me sorprendió mucho y que me llevó realmente a preguntarme si es necesario separar el autor de la obra para poder disfrutar de libros tan buenos cuando no coincidimos con la opinión de esos autores. Yo ya tengo otro libro de este autor en mi estantería este que es Pantaleón y las visitadoras así que les pido que por favor me comenten qué les pareció La ciudad y los perros o si han leído la Pantaleón y las visitadoras porque es un autor que realmente quiero seguir leyendo escribe muy bien este es el único libro que he leído y encuentro que escribe muy muy bien por favor coméntenme porque además de que sus comentarios hacen el canal y me ayudan con todo el rumbo de este canal de YouTube me podrían dar sus comentarios sobre qué les pareció La ciudad y los perros si es que lo leyeron o si es que quieren leer este libro y qué les parece también la figura de Mario Vargas Llosa porque bueno sabemos que es un autor bastante controversial nos vemos la próxima semana con otro comentario de libro o con otro video sobre libros espero que estén súper bien y que disfruten sus lecturas adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!